¡Sí! ¡El cuñado! Mi infancia, entre otras cosas, no fue buena. El cuñado, ¿cómo nace el cuñado? ¿Cómo se te ocurre esa idea? Muy buena pregunta. Yo estaba en el Mercadillo un martes y al jueves, a los dos días, estaba en el plató con Ana Rosa en Telecinco y asimilar eso, porque la fama es efímera, todo lo que sube baja. Yo me creía que me iba a comer en el mundo y el mundo me comió a mí. Me consideré un juguetero, sí, sí. Pasaste una época ahí, época difícil, hablando de drogas y demás. Sí, yo de los 17 a los 23 años consumía estupefacientes. Si volviera a nacer, no lo volvería a hacer, desde luego. ¿Qué de real tienen los realities? ¿Cómo nace el cuñado? ¿Cómo se te ocurre esa idea? Cuando haces el bien, te sientes bien. Yo he llorado y todo, te lo digo de verdad. Los chiquillos me ponen unas cosas, tío. Hace un movimiento muy inteligente. Inteligente eres tú también, me lo dijo un chaval el otro día. Me dijo, Isidoro, supiste aprovechar lo de cuñado y sacar el partido. Yo no he querido aprovecharme, simplemente reconocer que soy cuñado. Yo jamás me pensaba de que ahora me conocen más sin salir en la tele o con las redes sociales que con un programa de televisión. ¿Cómo puede ser eso? ¿No hay gente que se acerque más a ti después del cuñado o al revés, que se aleje? Sí, le dice una amiga a otra y dice, Nena, mi hijo es un cielo, estudia y trabaja. Y le dice la otra, sí, pues el mío es un sol. Sale y se pone, sale y se pone. Soy tu cuñado. Bienvenidos chicos y chicas a episodio número 71 de La Escalera Roja. Hola, Alvarito, bienvenido de nuevo un día más. Aquí en la oficina. Y hoy diría que estamos en familia, porque es que literalmente estamos con el cuñado, ¿no? Con el señor Isidoro, el cuñado de TikTok. Un placer, Majo, que soy muy simpático. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Un placer. Ha sido todo un placer. Un placer. Y va a hacer el saludito. Es que es que pasa que como es muy lejos siempre tiene ya la medida de hacer así, ¿sabes? Tanta ahí el saludo. Pero bueno, hay confianza, hay que decirlo, porque ya nos hemos dado un abrazo antes de esta entrevista. Es verdad, es verdad. ¿Por qué, Isidoro? ¿Por qué? Porque yo una vez leí que cuando quedas con una chica, la primera cita, que si le das un abrazo, es como que rompes más la tensión, los nervios, que coges más confianza. Y a mí me funciona, me ha ido muy bien. Hola, cuñaos. Podríamos decir tips para ligar con... Gracias al cuñado. Gracias al cuñado. Bueno, yo no sé qué pasa, que con esto del cuñado ya no ligo. Se ve que a la chica le da vergüenza lo que sea y no ligo, tío. No jodas. Se da al revés, ¿no? No, no. La gente piensa que es al revés, pero no, no. Antes ligaba algo. Ahora nada. Estamos en hora floja, macho. No, le dice un amigo, dice... Yo... Dice... No, es que no quiero... ¿Qué horario se puede que no? Sí, sí. No, suelta. No, que le dice un amigo a otro. Dice, oye, ¿tú aguantas mucho follando? Dice, aguanto más sin follar. Eso me pasa a mí ahora. Dice, oye, ¿follas poco? Dice, ojalá. Dice, este año voy a follar el doble que el año pasado. Dice, el año pasado no folle nada y este... Nada de nada. Va a ser de la entrevista con... No, no, no. Yo creo que a partir de esta entrevista vas a empezar... Bueno, desde aquí hacemos un llameamiento a todas las personas que quieran conocer al cuñado de otra forma, pues que está abierto, ¿no? Estamos abiertos al amor, ¿no? Yo es que soy guapo de cara, de cara a la pared. Soy guapo de lejos, ¿sabes? También hay que decir, de verdad, ¿eh? Para la edad que tienes, te conservas, que da gusto, ¿eh? Es verdad. Yo es que no tengo 20, tengo 40. Y yo no soy mayor, soy vintage. Hostia, pero... Eso queda mejor. Luego entraremos porque yo tengo mucha curiosidad de dónde sacas o cómo se te ocurren todos los chistes. Pero bueno, entraremos un poquito más a fondo a lo largo de la entrevista. Mientras tanto, si ya has llegado a este vídeo, pues te invitamos a que te puedas suscribir totalmente gratis, dándole aquí abajo, para no perderte nada de nuestro contenido. Además, van a ir apareciendo durante toda la entrevista los rótulos, tanto de Isidoro como los nuestros, para que nos sigas en todas las plataformas. Y disfrutes un poco más de esta experiencia, ¿no? Que somos muy buena gente. Y que, coño, para ver a otro tipo de contenido, pues... Que de la calidad roja, por supuesto. Así que nada, Isidoro, vamos a empezar. La primera pregunta que le hago a todo el mundo siempre es que se presente un poquito a la cámara, ¿no? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Así que te dejo ese minutillo de intimidad con la cámara. Todo tuyo. Hola, amigos. Soy Isidoro, el cuñado de TikTok. Y yo me dedico a ser feliz. Me gusta subir contenido de humor a mi TikTok. ¿Por qué? Porque hay que hacer más el humor. Hacer llorar es más fácil. Lo hace una cebolla. Y fácil y sencillo, ¿eh? Y ya está, para toda la familia. Vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? Porque ahora sí que es cierto que... Ahora estás muy a tope con tu personaje del cuñado. Pero me gustaría ir un poquito más atrás, ¿no? A esos inicios, a ese Isidoro joven, ¿no? Niño, si no recuerdo mal. Lo he cotillado un poquito y me he informado un poquito. Para esto es una infancia bastante dura, que muy poca gente lo sabe. Sí. ¿Cómo recuerdas esa época, no? Porque si no me equivoco, creo que te hacían bullying. Eso también me gustaría que se hablase, ¿no? Para también... Lo digo abierta. Perdón, ¿has terminado? Sí, sí, todo tuyo, todo tuyo. Por si alguien necesita escuchar esto y que me escriba que... Todo el mundo tiene problemas, ¿vale? Total. Yo digo que, a ver, mi abuelo, el padre de mi madre, en Ayora, un pueblo de Valencia, pues era alcohólico, digamos, de los más alcohólicos del pueblo. Y pues, claro, pues lo pasé mal, ¿sabes? Muy mal, se pasa mal. Y luego con mi nombre, Isidoro, en los años 80, había unos dibujos animados que eran Isidoro, el gato Isidoro. Isidoro es genial, es el rey de la ciudad, nadie lo puede igualar, Isidoro es... Isidoro es genial, ¿vale? El miau es... Te ha quedado un joludo, ¿eh? Pero me ha quedado todavía mejor porque estoy constipado. Pero a mí me hacían bullying con Isidoro, tiene un moco, se lo saca poco a poco, se lo mete por el culo y le salen 20 duros. Ah, hostia, como que le versionaron, ¿no? Claro. Sí. Mi infancia, entre otras cosas, no fue buena, pero con esto no quiero dar pena. Hay gente que lo ha pasado peor que yo, ¿vale? Pero donde quiero llegar es que si yo pudiese cambiar, si la volvería a vivir mi infancia, no, que la cambiaría tampoco, porque eso me ha hecho ser la persona que soy ahora. Total. O sea, imagino que a qué edad más o menos tenías esos recuerdos ahí, 10, 8 años... 13, 12, y lo de mi abuelo también me marcó mucho. Pero hay gente buena y gente menos buena, y lo pasé realmente mal. Hay niños muy crueles, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, sobre todo. Pero bueno, un caramelo, así en la vida, que te da momentos dulces, pero hay que tragar saliva. Totalmente, pero es mucho de lo que dices tú, ¿no? Quieras o no, todo lo que va pasando en la vida, tanto bueno como malo en este caso, va forjando a lo que uno llega luego a ser, ¿no? Por eso, ya que estamos hablando de este tema tan delicado, si puedo enviar un mensaje, ¿me dais permiso? Todo lo tuyo, esto es tu casa. Sí, gracias, muy amables. Bueno, pues si tú estás pasando por un mal momento, recuerda que lo bueno no dura para siempre, y por suerte lo malo tampoco. Mucho ánimo, ¿vale? Qué bonito, qué buen mensaje. Qué buen mensaje, porque sobre todo es verdad, y ahora más con el tema de redes sociales, o sea, si ya existía antes el bullying, yo creo que ahora se ha potenciado mucho más con el tema de las redes, porque está muy fácil, es muy fácil al alcance de todos soltar un insulto, soltar una crítica. Yo tengo, disculpa. No, 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 esto es una conversación total. Yo tengo una opinión mía personal, ¿vale? Yo pienso que cuando alguien se mete contigo, tiene más que ver con él que contigo, porque esa persona no está bien consigo misma, porque una persona feliz no se mete con los demás. Sí, 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 es verdad, pero ahora se está viendo también casos que es muy fuerte, de niños que no quieren ir al colegio, o incluso cosas peores, por el hecho del bullying, y dices, ¿cómo con 12, 8, 10 años que tendrías que estar jugando en el parque? Una persona que te insulta te está pidiendo su atención, ¿por qué? Porque no está bien consigo misma y necesita pisar a otro para destacar. Así que no hagáis caso, por favor, ¿vale? Muy bien, mira, y ese Isidoro ahí que siempre... Exactamente, esto es lo que a mí también me gusta, ¿no? Que se conozca también un poco a Isidoro como es realmente, que yo he estado hablando con él un... Sí, estas dos semanas o tres, y de verdad es que es un tío de putísima madre, de verdad lo digo. Muchos ven lo que aparentas, pocos lo que realmente eres. Me estás dejando joyitas hoy, ¿eh? Yo es que me gusta mucho aprender, yo cuando uno habla solo dice lo que ya sabe, y cuando escucha aprende. A mí me gusta mucho aprender, antes como me has dicho, te voy a preguntar cómo aprendes tantos chistes, pero más adelante te lo digo. Entraremos. Pues... No, no, dale, dale, perdona. No, nada, ya bueno, hemos tocado también el tema de la infancia, ¿no? Que dure de más. El tema, que no sé si la gente lo sabe, ha sido vendedor ambulante, ¿no? Sí, toda mi vida. ¿Queréis que os haga una demostración? ¿Nos podrías aprender algo? Venga, es fácil, para mí lo hacía siempre. Venga, a ver, sorpresa. Todo barato como la carne de gato, el bicarbonato, el tío norato, tengo para el marido, para el novio, para el amante, todo barato, guapa, A6, A6, soy tu cuñado. O sea, que ligabas, uy, ligabas, vendías un cogón, ¿no? Sí, también ligaba más cuando eras más joven. Has acertado las dos cosas. Cuando eras joven sí ligaba más, claro. Se liga de vendedor ambulante. A ver, no es que se ligue, sino de que conoces a más gente y es más fácil, claro. Y me lo he pasado muy bien. La venta ambulante para mí es todo trabajo de signo y somos más de a lo que nos dedicamos. Y también me han pasado situaciones de que, pues, una vez tenía una pareja y me acuerdo yo que tenía un coche, pues ya es tú. Cualquiera lo puede tener y el padre a ella le dijo un comentario un poco feo que me molestó bastante, ¿sabes? Que ese coche sería de la droga y tal. Yo lo pasé mal ahí, ¿eh? Hostia, como que estaba... Es verdad que siempre se vincula mucho... Pues es una tontería, coño. Somos tan nobles y tan... Pues como otro trabajo cualquiera, macho. ¿Sabes? Pero, pues mira... ¿Cómo nació esa vocación, por decir una forma de terminar, pues, trabajando de vendedor ambulante? ¿Cómo te lo planteaste? Para mí la venta ambulante es el mejor trabajo que he tenido porque he disfrutado mucho. Trabajas lo que te gusta y no trabajarás nunca. Mi padre era vendedor ambulante y yo seguí y dijo, ¿tú no quieres estudiar? Pues a trabajar porque mi abuela me decía, estudia, estudia. Y yo en mi cabeza entendía, estudia, estudia. Y así me quedé sin graduar con A, no tengo de nada. Pero aprendo mucho de todo el mundo. Y, por ejemplo, estoy aprendiendo de vosotros. Aprendo de todo el mundo. Todos aprendemos de todos. Sí, del más ignorante se puede aprender algo y al más sabio le puedes enseñar. Y aprendo de todo el mundo. Sí, ¿y cómo es la vida de un vendedor ambulante? O sea, ¿cómo...? Pues bien, bien. Sí, pero ¿cómo sería un día a día? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Te tienes que levantar? ¿Tienes que ir a comprar primero...? A cinco y media, algunos días más tarde, otros más temprano, según. Y luego un día tienes que ir a emplear, que sea, vas a comprar y tal. Muy bien, yo tengo muy buenos momentos. La venta ambulante es algo de los mejores momentos de mi vida. Ha sido en el mercadillo, tío. Me encanta. Es algo que... Y luego ya, pues, vi la oportunidad de lo de quién quiere casarse con mi hijo. Pero bueno, ahí ya te dejo a ti hacer tu entrevista. Justo viene... Justo estaba vendiendo el ambulante Ash y aparece la oportunidad del casting de quién quiere casarse con mi hijo. ¿Contactan contigo? ¿Lo buscas tú? ¿Cómo funciona? Yo... Te voy a comentar, ¿vale? Cuéntame. Yo estaba viendo la tele, la primera edición de Quién quiere casarse con mi hijo, y yo decía, yo quiero saber lo que hay detrás de la pantalla. Yo quiero ver lo que hay detrás. ¿Qué hay ahí? Y dije, bueno, pues, no voy a esperar a que nadie me lo cuente. Quiero vivir la experiencia yo. Fui y hice el casting y en 41 años que tengo todavía no he visto un entierro que detrás vaya... En 41 años que tengo todavía no he visto un entierro que detrás vaya un camión de mudanzas. No llevamos nada más que las experiencias y los buenos momentos vividos. Y esa fue para mí una de ellas. Y me lo pasé muy bien. O sea, disfrutaste de la experiencia al 100%, ¿no? Además, yo no sé... No recuerdo mucho de esa edición, pero yo de ti si me acordaba, fuiste como uno de los personajes más virales de ese entonces, de ese programa, ¿no? ¿Cómo recuerdas un poco cómo fue ese proceso en el programa? ¿Cómo fue luego la fama que te reconociesen más por la calle, ¿no? Porque no es como antes, que antes... O sea, no es ahora, ¿no? Tú ahora te puedes hacer más o menos viral por redes sociales, etcétera. Pero la televisión estaba más apartada. Pero en ese momento la televisión estaba en su auge. Quien salía de Hombres y Mujeres y viceversa la reconocían en 20 lados. Quien salía de cualquier reality tenía al día siguiente la oportunidad de entrar a otro, de otro. ¿Cómo recuerdas ese boom, ¿no, de Isidoro? Muy buena pregunta. Yo estaba en el Mercadillo un martes, no se me olvidará jamás. Y al jueves, a los dos días, estaba en el plató con Ana Rosa en Telecinco. Y asimilar eso, yo tenía 30 años. Ahora, esta especie de popularidad, pues noto la experiencia, ¿sabes? Porque la fama es efímera, todo lo que sube baja. Subes como palma, bajas como coco, ¿sabes? Y si vas de estrella, te estrellas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo viví la experiencia, la fama es efímera. No esperé vivir de ello eternamente. Y ahora esto, pues lo estoy viviendo. Pero sí que es verdad de que me gustaría recalcar una cosa que a mí me ha sorprendido. Yo jamás me pensaba de que ahora me conocen más, sin salir en la tele, con las redes sociales, que con un programa de televisión. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me dais vuestra opinión aquí ahora mismo, por favor? Sí, ha evolucionado todo. Es fácil y sencillo. En mi opinión, sin falta de respeto en ninguna cadena de televisión y demás, la televisión ha ido muy cuesta abajo, nos ha sabido renovar. Y por decirlo de alguna forma, nosotros nos hemos renovado solos. Pero hay gente que ve la televisión mucho. Hay mucha gente que ve la televisión, pero no es como antes. Y encima la gente que suele ver la televisión también hay gente más mayor. Y ahora sabes también cuál es una de las cosas que se ha dado como tal. Que tú ahora mismo eliges el contenido que quieres ver, ¿sabes? Es lo que se le ha dado mucha facilidad al espectador. Porque tú te metes en TikTok y si yo, por ejemplo, solo quiero ver cosas de fútbol, voy a encontrar cosas de fútbol. Si tú crees el cuñado, vas derecho al TikTok del cuñado. Exactamente. Y si, por ejemplo, me apetece ver una serie, voy a tenerla en Netflix y no voy a tener que comer ni 34 anuncios, ni 33 campanas. A mí me ha sorprendido, tío. Me ha sorprendido porque, coño, haces un programa de televisión y ahora con las redes sociales te conocen más, tío. Pues a mí me ha sorprendido, tío, mucho, ¿sabes? Gratamente. Por eso insiste mucho en potenciar las redes, tanto a las personas que están empezando en televisión, presentadores y demás. Porque quieras o no, también yo creo que es algo más cercano a la hora de, no es lo mismo, yo a ti te veo en quién quiere casarse con mi hijo. Y yo puedo pensar, joder, qué chulo, qué prepotente, qué máquina o qué tal. Pero se me queda esa opinión ahí. Quieras o no, eso es lo bueno de las redes sociales. Te conocen un poquito más. O sea, a lo mejor yo puedo ver algo tuyo y decir, joder, este tío... Sí, hago un directo y es más cercano. Justo. Bueno, que te estabas preguntando por quién quiere casarse con mi hijo, no te quiero... No, 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 tú también... Es charla bonito, es charla bonito. Charla total. Es una charla total. Y tú, como si nos quieres preguntar... No, tampoco. Estábamos en quién quiere casarse con mi hijo. Justo. Sí. Se desarrolla ese programa, acaba ese programa y empieza a posar un poco la fama de Isidoro y demás. Bueno, fama, fama. Tampoco soy el hijo de la pantoja. Pero bueno, tuviste esto un momentillo. En plan de que decir, hay que ser totalmente sincero y demás. Igual que la gente que salía luego en Hombres y Mujeres y viceversa, si van de bolo, vosotros también decíais bolo. Sí, un año estuve. ¿Cómo fue luego el proceso? Más bien de que ya desapareció ese boom, ¿no? Puede ser una forma. Como tú bien has dicho, ahora estoy viviendo muy bien esto porque también he sabido lo que es la fama en su momento. Hombre, claro. Todo lo que sube, baja. ¿Y te afectó a ti la bajada en ese momento? No, porque yo ya sabía de que eso era pasajero. Listo. Claro. Sí que es verdad que cuando tú te metes en la tele es porque quieres seguir haciendo más cosas, ¿no? Justo. Y cuando ves que no sale nada, no sale nada, hay días de bajón muy duros que nadie ve, ¿eh? De frustración, ¿no? Hombre, claro. Y en esa época después, perdón, el tema... Luego estuve en Mira a quien salta. Sí. En Mira a quien salta. Y ahí fui el primer eliminado, ¿sabes? En la vida, una vez se gana y otra se aprende. Nunca se pierde. Sí, sí, sí. Por supuesto. Nunca. Es verdad. No, bueno, el tema de los bolos, que has dicho que estuviste un añito ahí, ¿no? Haciendo un poco de bolos. Sí, yo me lo pasé muy bien. Con la experiencia de quien quiere casarse conmigo, conocí gente maravillosa, experiencias que no se pueden comprar con dinero, que hay que vivirlas. Yo me lo pasé muy bien. La verdad es que es genial. Y esto de ahora, el TikTok, pues, os soy sincero. Me estáis tratando muy bien y me salen las cosas de corazón. Yo hacer reír a la gente es muy gratificante. Cuando haces el bien, te sientes bien. Es increíble, tío. Yo he llorado y todo. Lo digo de verdad. Los chiquillos me ponen unas cosas, tío. O estoy haciendo un directo. ¿Podemos entrar? Talía entran y me dicen, oye, que me gusta mucho tu contenido. Muchas gracias. El otro día estoy en Monforte del CID haciendo un directo. Y oigo, y sí, Doro. Y sí, Doro. Y veo por una ventana y se veían cuatro. Y yo digo, ya. Hay cuatro ahí. Salgo, 17 personas esperándome. Pero les pregunté, ¿pero no estaréis aquí para verme a mí? Y me dijeron, sí. Y queremos grabar un TikTok. No solo verte, sino grabar un TikTok. Hicimos cuatro TikTok. Uno de ellos creo que 600.000 reproducciones o 500.000. Bueno, esto es una de las cosas que me ha traído desde el TikTok. Cosas muy bonitas, tío. Eso no se puede, o sea, no se puede explicar. Tiene que vivirlo. Yo me quedé pasmado, tío. Y es muy bonito, ¿sabes? Sí, cuando recibes el cariño de la gente, encima un cariño sincero. Por eso yo te decía que esto, yo en ese aspecto sí que lo veo que es un poco más cercano y más real que a la hora de una televisión. Sí, porque tú ves a la tele, ves a alguien y lo ves como más lejano, ¿no? Sí. En cambio lo ves ahí haciendo un TikTok, hablas con él, te respondes. El otro de mi hijo alguien, él, pero claro, pobrecica, ¿no? Porque yo famoso no soy. Y dijo, mira, yo creo que eres el único famoso que hace directo o que respondes. Ay, eso quisiera yo, ser famoso. Bueno, ella, igual te conoce más de lo que pensamos, ¿eh? Y bueno, la gente... Aunque da mucho trabajo para eso. Muy bien. Hay que seguir trabajando. Pero vas bien y vas en el buen camino. Y este podcast encima lo va a petar, pues ya imagínate. Imagínate, salimos en los informativos. Te veremos, te veremos. La mente es como un imán. Atraer lo que piensas. Y esa actitud, a vosotros, os va a ir muy bien. A la escalera roja... Ojalá, ojalá. Estamos trabajando, estamos trabajando. Ya os digo yo que sí. Que hemos hablado del tema de esa época. Vemos que eres una persona que le gusta hacer reír, una persona bastante sana. Pero también pasaste una época ahí de unos añitos, una época difícil, hablando de drogas y demás. Sí, yo de los 17 a los 23 años consumía estupefacientes. Entonces, empecé haciéndome el chulico en un garito. Un garito es, allí en mi zona es, pues un... Un puff, ¿no? Allí en mi zona es que una casa, poníamos cada uno, pues, 6 euros tal. ¿Me entiendes? Sí, como una casa rural. En mis tiempos eran mil pesetas, pero para que la gente se entienda, ¿vale? Entonces, pues, alquilábamos una casa y estaban haciendo un tren. Un tren es cuando se pasan una bengala, ¿vale? Cada uno, ¿vale? Lo digo así para que se entiende bien. Yo lo estoy entendiendo. Vale. No es necesario hablar mal. Y entonces me llegó a mí y como estaba la chica que me gustaba, pues, pues, cae. Te haces el chulo y al final empiezas jugando, jugando y te enganchas. Y estuve así, primero tabaco, luego petas, luego algo de cocaína también los fines de semana. Pero a mí me enganchó realmente las bengalas mucho. Más que los otros, fíjate. Más, no sé, se ve que, no sé por qué. Antes de dormir ese era, guau, y el de después de comer, guau, madre mía de señor. Como me encantaban esos y de verdad que eso engancha, ¿eh? Engancha mucho, tío. Las bengalas, las bengalas, luego porque lo normalizas, lo ves como si fuera un cigarro. Justo. Ya ni fumaba ni tabaco, ya solo eso, ¿sabes? Seis años de mi vida. Y si volviera a nacer, no lo volvería a hacer, desde luego. Qué listo me creía yo con 20 años. Ay, Dios mío. Pero bueno, la vida viviendo y aprendiendo, ¿no? ¿En qué momento decidiste poner el freno? ¿Cuál fue el punto y final? Lo dejé porque no me sentaba bien. La gente consume para pasárselo bien y divertirse. Yo me sienta al contrario. Yo, por ejemplo, me bebo un cubata y me quedo así. Ya no hay, soy tu cuñado. No, no. Y sí, Doro. Y sí, Doro. No, ya estoy. A lo mejor consumía lo que he dicho antes. Y me quedaba así. Rayado, mareado. Digo, tío, yo... Vamos a ver. Como yo siempre digo, digo, si hago esto es para estar mejor, para estar igual o peor. Pues no. Y digo, pues no, lo dejé. Seis años de mi vida. No voy a decir tirados a la basura, porque también tuve momentos muy buenos, pero muy malos también. Una noche en el calabozo. Me quitaron el carnet ocho meses y un día. Por ir... Por dar positivo, ¿no? Porque me quedé ya yo muy listo. Por ir desflipado. Para que vea que el cuñado también ha tenido... Todo el mundo. Aquí el que tiene culo caga. Nadie es perfecto. O vosotros conocéis a alguien perfecto. A nosotros, mira, yo hay una cosa que dijo aquí Fran Perea. Pues le conoces, entiendo, ¿no? Sí, claro, hombre. Quien no va a conocer a Fran Perea. Sí. Dijo literalmente, toda vida merece ser contada, pero de cualquier persona. Y es una frase que dijo aquí que yo, cuando ya estaba en mi casa, dije, joder, es que es verdad, porque ya no es solo una vida de un personaje público, ¿no? Cualquier vida de un... De sin ir más lejos, tu vecino del quinto puede tener una vida muy dura, que la haya pasado muy mal, algo que te pueda aportar, algo que te pueda ayudar. Me encanta el comentario que acabas de hacer y hablas muy bien. Y te voy a decir por qué. Cada persona lleva una mochila lastrando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que le decimos a la otra persona, ¿sabes? Porque nadie sabe la cruz que está llevando esa... Es que detrás puede haber un divorcio, una separación traumática, una pérdida de un familiar, un desempleo que se ha quedado en paro. O sea, ¿quién somos nosotros para juzgar y opinar de lo demás? Además, cuando tú señalas a alguien, tres dedos te señalan a ti. Nadie es más que nadie. Hay que estar con la gente, no por encima de ella. Y que en un momento tan malo, una palabra puede ser detonante. Yo lo digo porque a mí me pasó cuando me quedé más delgado. A mí me dejó una pareja, lo pasé muy mal. No era depresión, pero yo me informé. Digo, ¿qué me pasa? No estoy bien. El primero en darse cuenta eres tú. Digo, no estoy bien, me pasa algo. Entonces, a mí me fue muy bien. Esto sí sirve de ayuda para alguien, ¿vale? Yo me iba a caminar por el campo, menos plato y más zapato. Me iba a caminar por el campo porque la naturaleza te desconecta mejor, ves menos a gente, ¿vale? No te recuerdan, ah, ya no vas con esta o lo he visto con otro. Porque igual que hay gente buena. Hay gente hija puta, que gusta el morbo. Hay gente mala. Esto es así, la vida es así. Hay que aceptarlo, ¿vale? Porque la aceptación te libera. Yo he aceptado que eso es así, ¿vale? Para unos seré buenos, ¿vale? Y para otros seré yo malo. Cada uno tiene su opinión. Pero a mí me ayudó mucho el irme a caminar por el campo, la luz del día, el sol, la vitamina D, el gimnasio también. Entonces yo adelgacé. Por eso he dicho lo de antes, cuando vosotros veáis a alguien que haya perdido peso rápidamente o ha ganado, pues detrás puede haber un problema. ¿Quién eres tú para criticar? Por boca ajena siempre tendremos mala fama. Que no, hombre, que hay que coserse un punto en la boca antes de hablar. ¿Qué sabes tú lo que está pasando a esa persona? Yo que volví otra vez con mi ex y me dijo, ay, ya no estás tan tal. Y por eso disimulé como que no, pero dije, joder, con lo mal que lo he pasado. Lloré mucho, lo pasé muy mal. Entonces hay una diferencia. Esto sí que quiero que, por favor, se me escuche bien por si puede servir de ayuda a alguien, ¿vale? Lo que a mí me hubiese gustado haber escuchado esto, ¿vale? Yo diferencié, ojo, yo no tengo todas las respuestas. Hablo de mi opinión personal, ¿vale? De que lo mío era tristeza en vez de depresión. ¿Por qué? Porque cuando tú sigues haciendo tu rutina diaria, que yo, por ejemplo, por las mañanas me iba al gimnasio y por la tarde me iba a andar, es tristeza. Haces lo mismo, pero más triste. Pero cuando tú cambias tu rutina diaria y te quedas en tu habitación, en tu casa sin salir, o te quedas en tu casa sin salir y cambias de hábitos, entonces sí puede ser que sea depresión, ¿eh? Son temas muy delicados. Yo hablo por mí y yo lo mío fue tristeza. Hacía lo mismo, pero más triste. Y lo pasé realmente mal. Pero bueno, una experiencia más que me ha ayudado a crecer como persona. Y aprender. ¿Sabes qué aprendí ahí? Cuéntame. Aprendí que la relación más duradera es contigo mismo. Y hay que cuidarla, ¿eh? Y el mejor estado de una persona no es estar enamorado, es estar tranquilo. Eso es lo que aprendí. Cierto. Yo muchas veces digo que hay... Sobre todo si tú tienes paz y tranquilidad y paz mental... Es que yo antes... Todo va a ir solo luego. Yo antes tenía dependencia emocional. Necesitaba de una pareja para irme al cine, para irme a la playa. Ay, que van a ver que no tengo amigos, que voy solo. Y ahora digo, pero ¿cómo era yo tan tonto? ¿Cómo era yo tan tonto? Me fui a ver el otro día al cine yo solo, tal. Por eso, porque la relación más duradera es contigo mismo. Y aprendí. Y si estás bien contigo mismo, puedes estar bien para crear otros vínculos. Cuando tú estás bien con... Mira, la gente... No quiero pegar la chamba. No, no, no. Está muy bien. Mucha gente... Esto es una opinión mía, ¿vale? Mucha gente busca la felicidad en una casa, en un coche, en la familia, en los amigos. Error. La felicidad está en ti, de dentro hacia afuera. Y cuando tú eres feliz contigo mismo, puedes ser la persona más feliz del mundo en un banco, cométete una bolsa de pipas. Ahí está la felicidad en ti. Y eso es lo que aprendí. Qué bueno. Qué bueno, además. Vamos a volver un poquito con tu recorrida, porque es una forma de autobiografía. Sí, que ya es que yo meando por la rama. Meando, 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 meando por la rama. Es que me estoy preparando un monólogo, por eso estoy con lo de meando. Luego hacemos la promoción también. Termina tu época de los realities y demás. Siempre es una pregunta que se suele hacer, o que más o menos todo el mundo la tiene en su cabeza. ¿Qué de real tienen los realities? Tú que conoces un poco más el mundo de la televisión. Una pregunta muy común, me la hacen mucho. A ver, yo fui a vivir la experiencia y me lo pasé muy bien. Y realmente habían chicas que querían conocerme, ¿sabes? Yo pensaba que digo, ah, pues irán a vivir la experiencia. Pues no, pues no. Luego allí, ¿te olvidas de las cámaras? Es que es muy fuerte, ¿sabes? Hay que vivirlo. Hay cosas que puedes opinar cuando las vives. Yo no puedo opinar de camarero porque nunca he estado. Yo no soy un sabelotodo. Yo puedo opinar de vendedor ambulante, que he sido vendedor ambulante, ¿vale? Pero yo cuando estuve allí, digo, vale, esta chica, por ejemplo, Natalia. Natalia estaba por mí, tú notas, que estaba por mí. Y yo pues, pues mira, fui en ese momento, pues no, ¿sabes? Pero me lo demostró y me quedé flipado. Digo, hola chica, tío. Y me sorprendió con la chica con la que me fui. Lo que pasa que pues yo no estaba centrado. No estaba yo para darle lo que ella merecía porque esa muchacha es muy buena persona y se merece lo mejor. Y yo, en ese momento, no era lo mejor para ella. Cuando tú de verdad quieres a una persona, quieres que sea feliz, aunque no sea contigo. Ojo, que para llegar a eso hay un crecimiento personal muy importante, ¿eh? Sí, así es. Sí que hay gente que va de verdad, sí, sí. No todo el mundo que pensamos, pues no, a esa no le hace falta ir a la tele. Pues mira, igual no le hace falta, pero si no lo encuentras en la calle, a lo mejor lo encuentras en la tele. Sí. Que somos los otros pagos, y cuando menos te lo esperas va a la vida y te sorprende. Mira, a lo mejor es que la gente decía mira qué tal y hay parejas que llevan. Hay parejas que ya no... Bueno, y hasta incluso la isla de las tentaciones que también se dice siempre tal. A lo mejor conoces a una chica a una discoteca y a lo mejor me es más interesa que la otra que... Justo, nunca se sabe. Vamos a dejar ya ese tema de la televisión, ¿no? Solo la última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la televisión y qué fue lo que más te decepcionó del mundo de la tele? Me vas a hacer pensar. Lo que más me sorprendió es el tirón mediático que tiene. O sea, toda la piña por ahí tiene fuerza. Hostia, es que hay gente que... Hay personas que idolatran mucho una persona que sale de la tele. Digo, bueno, pues si es que salir en un programa o dos no te convierte en famoso. Te convierte en conocido un poco. Pero hay personas que te veían y parece que vean la reacción de la gente. Yo qué sé, tío, no sé. Me sorprendió eso, ¿sabes? Digo, vaya tela, tío. Y lo que menos... Sí, algo que te decepcionó. No sé si a lo mejor la gente, algún... Es que este tema de la tele yo pienso que en todos los trabajos sea el que sea donde hay personas, hay personas buenas y menos buenas. Entonces, ya no es que sea tele o trabajo de albañil o de... En todos los sectores hay de todo. No se puede juzgar. No sé, ¿que ve algo que no me gustó? Pues, a lo mejor que he vivido momentos muy buenos pero es que eso también me ha pasado con gente a lo largo de mi vida. Gente que he vivido momentos muy buenos y luego pues todo se pierde, claro. Se casan, tienen hijos pero eso es una tontería lo que acabo de decir. Es ley de vida. Es que acabo de decir una tontería. No, pero si es así, en plan de que te salió así, nació así. Isidoro, ¿vale? Ahora estamos también con el cuñado pero en esa transición de tiempo 10 años ¿qué ha sido de Isidoro? Pues me lo he pasado muy bien. Sí. Me lo he pasado muy bien pues eso, pues cuidándome, entrenando. He pasado momentos muy divertidos. He conocido a gente maravillosa y luego pues me llegó sin darme cuenta es que yo ayer tenía 30. O sea, si el gol de Iniesta ¿en qué momento han pasado? ¿Cuánto tiempo hace de... Perdón, ¿en qué momento tenía yo 30 y ahora tengo 41? Si me acuerdo del gol de Iniesta yo no sé ¿el 2009? ¿Cuándo fue eso? No, de 2010. 2010. Hace 14 años ya. 14 años y para mí parece que hayan sido no te voy a decir dos, pero siete. ¿Y en qué momento? Chicos, vivir la vida que se pasa volando, macho. La pandemia también ha hecho daño, que la pandemia han pasado ahí dos, tres años que parece que ni te has enterado. Qué mal lo pasé yo la pandemia, madre mía. Qué mal lo pasé, pasé días más malos, sobre todo cuando veía que era sol, ¿sabes? Cuando hacía buen... Ay mía, el sol, me ha recordado a un mini chiste, ¿no? Le dice una amiga a otra, dice, nena, mi hijo es un cielo, estudia y trabaja. Y le dice la otra, ¿sí? Pues el mío es un sol, sale y se pone, sale y se pone, soy tu cuñao. De estas madres... Eso ha sido bueno, ¿eh? De esas madres que solo se creen. ¡El cuñao! Te lo ha hecho, te lo ha tenido que hacer, tío. Y todos los vídeos lo hago. ¿Cómo caes, tío? Toca ahí. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Porque veo que bajáis la guardia, confiáis del cuñao y os hago la de Ronaldinho en Stanford Bridge. Porque ese es mi gol, para mí, el mi gol preferido. He visto muchos goles en el fútbol que se pueden imitar. Tú ves una chilena a Hugo Sánchez y se la puede ver a Cristiano, tal y tal. Pero yo veo el gol de Ronaldinho en Stanford Bridge. El día ese que pedimos 4-2 y hay un punterazo que le mete. En ese momento era Zex, el mejor portero del mundo en ese momento y de Europa. Estaba Terry y luego estaba Lampa, no me acuerdo quién era el otro. Y hace así, un punterazo, y hace así. El público y todo, la foto yo la han pedido en el ordenador y veo así como un golazo, eso fue increíble, tío. Bueno, perdón. Es que te he dejado porque la han metido. Sí, el gol, por favor, los que ya tenemos una edad, el gol de Ronaldinho en Stanford Bridge. Hay gente que me dice, yo ya he cumplido 20 años el gol de Ronaldinho, el año pasado me lo pasaban porque se lo sacaron en marca. Que fue el partido, si no me equivoco, en el que me se lesiona, ¿no? Pero no me acuerdo. Que le lesiona del horno. Yo me acuerdo de... Se le da el gol. ¡No! ¿Es el anterior? ¿O el año siguiente? Es que estuvieron muchos Chelsea y supongo. Sí, hubo un montón que fue cuando andaba de Mourinho y decía lo del teatro. Pero no fue ese día, tú te acuerdas de un teatro del horno, joder. Claro. Bueno, aquí, charlita de fútbol, gente, es secreto. Dime, dime, dime. Ahora ya sí que es cierto que bueno. Es que esos 10 años tampoco he hecho mucho más. Estuve en... Te hablaría, pero mentiría, ¿sabes? Pero ya habías dejado de ser pendiente ambulante, ¿no? Sí, claro. Y llega el cuñado. ¿Cómo nace el cuñado? ¿Cómo se te ocurre esa idea? ¿Cómo empieza el primer vídeo? Pues mira, no se me ocurrió a mí. Yo soy el cuñado por... Yo soy... He sido creado por la audiencia, ¿no? Por los seguidores o por la gente de TikTok y os voy a explicar cómo fue. En el club de tenis de Almanza hay un gimnasio y yo terminé de entrenar y hay un amigo mío de Almanza, pero que ahora vive en Yecla y yo siempre estoy con los chistes y me graba. Ah, vale. Y lo subo. El cuñado, qué cuñado, qué cuñado, qué cuñado, qué cuñado, no sé, de X mensajes el 99% cuñado, 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 cuñado. Y digo, bueno, no me ofende. Al final tendré que reconocer que soy... Porque los chavales jóvenes de Almanza han sido, es que eres muy cuñado. Ya digo, me lo dicen a buenas y digo, bueno, pues cuando uno reconoce que es una cosa, nadie puede reírse de él. Y digo, pues bueno, pues lo reconozco. Pues mira, hasta una camiseta llego. Lo reconozco, no pasa nada, ¿sabes? Ese vídeo que te decía de cuñado, ¿te acuerdas el chiste que subió? Empezaron a decir cuñado, cuñado, con el de Nacho. Ah, fue con el de Nacho. Ese fue, yo empecé con otro, pero pegó el pelotazo con el de Nacho. O sea, el de Nacho fue una exageración. Habrá que contarlo para que no lo haya escuchado, ¿no? Yo creo que ya... Es que ¿sabes qué pasa? Que los chistes son como los gases, tiene que salir de uno. Sí, porque si no... Y estoy constipado, llevo tres horas y media de viaje, tal y cual, y según como te pilles, pero buen intento. Me parece muy, de todas formas, me parece un movimiento muy inteligente, en vez de que decir, porque realmente tú dijiste, coño, si me están llamando cuñado, pero realmente soy cuñado... inteligente eres tú también, me lo dijo un chaval el otro día, me dijo, Isidoro, supiste aprovechar lo de cuñado y sacar el partido. Yo no quería aprovecharme, simplemente reconocer que soy cuñado, yo no me esperaba... Esto, todo lo que estoy viviendo, desde aquí, quiero dar las gracias eternamente a todos, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y también quiero aprovechar para decir que me gustaría contarle el chiste de Nacho, a Nacho, el jugador del Real Madrid. Sería mi sueño. Bueno, nosotros vamos a moverlo, mira, aquí vamos a sacarlo. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver si tenemos algún vínculo para ir cercano que se pueda... Muchas gracias, muy amables. Se pueda liar con Nacho, a ver la reacción. Estaría eternamente agradecido, más que nada porque a la gente, yo creo que a más de uno le sacaría una sonrisa. Sí, o sea, yo... Y cerraría ese círculo, ¿no? Sería como en plan de... Ya la sacas del estadio. O sea, no te ves a Isidoro, el cuñado, aquí a Nacho. Y yo diciéndole pa, 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 deja de echarme guacamole, fracame agua. Impresionante, eso no tendría... Pues hay que manifestarlo, macho. Como tú bien has dicho, lo que uno generalmente... Claro. Yo creo que va a terminar pasando. ¿Sí? Y a lo mejor dentro de poco. Ahí no me digas eso. Vale, vale. Néstor, tú sabes que aquí ya tenemos una sección mensual que viene una medium y siempre... No lo sabía, no lo sabía. Pues sí, la verdad es que... Pero ¿qué es una medium? Porque yo no me entero. Habla con los muertos, espíritus... Es que yo como buen cuñado no me entero de esas cosas. Bueno, pues... Prefiero quedar como tonto por un día que no idiota toda la vida. Está bien, no, coño, si tenías la curiosidad, pues ella también es muy de que tenemos que manifestar, que tenemos que estar, que todas las cosas pasan. Y ella, yo te digo que me ha puesto dos cosas y las dos cosas han pasado y el otro día, no sé si tú te has fijado, el otro día puse yo soy del Athletic de Bilbao. ¿Vale? Lo he visto. Ah, claro, está ahí la bufanda y demás. Entonces, claro, el otro día dije yo voy a manifestar, yo no soy muy de manifestar y puse el Athletic me va a ganar la copa. ¿No has visto que está la pizona? No, no me he fijado. Ha pasado, así que macho, vas a tener que empezar a manifestar. No sufrió ni nada aquí con la final, con los penaltis. En los penaltis estaba más que... Bueno, en caso, que nos volvemos a ir. Eso. ¿Te esperabas este apoyo que estás recibiendo? Has dicho que, bueno, que estás muy agradecido y demás, pero tú realmente eras consciente de que este movimiento iba a terminar porque sí que es cierto que siempre se ha dicho lo de cuñado, ya no a ti, sino el adjetivo cuñado como una falta de respeto a un personaje y demás, pero es que yo creo que la gente lo está empezando a abrazar gracias a ti. Agradezco tus palabras y yo siempre digo que no es lo que digas, sino cómo se diga. Es verdad. Entonces, si a ti te lo dicen despectivamente, cuando te aprecian se nota y cuando no, también, ¿sabes? Entonces, aprovechando que digo esto, quiero enviar un mensaje. Todo tuyo. Aléjate de quien apague tu sonrisa. Porque también alguno, cuando yo he visto que lo he dicho despectivamente, también me ha pasado o te crees que no. Hombre, fijo. Y gente mala también habrá habido. Tiene que haber, claro. Es que para que haya gente buena tiene que haber gente mala. Y en otra gente que se acerque más a ti, después del cuñado o al revés, que se aleje. Sí. Cuando era menos conocido, gente para hacer colaboraciones y tal, pues, ahora, claro, te ofrecen más. Sí, sí, sí. Sí. No quiero entrar más en detalles porque si no van a decir ya quién te crees que eres, qué tal. Pero es verdad. Hasta el día de hoy me ha pasado eso y no me creo nada. Y gente aprovecha también que seguramente tú antes estarías hablando con ellos, desaparecerían y ahora han vuelto. Ya es que eso se nota. Ya tengo 41, ¿sabes? Que no quiero decir que yo sea más listo porque maduramos con los daños y no con los años. Hay gente con 30 más responsable que una persona con 45, ¿me entiendes? Pero sí que verás que te lo ves venir todo antes ya, ¿sabes? Ya con esta edad, con la mía, aguanto, yo aguanto menos el frío, el calor y los gilipollas, con perdón. Y no soy de decir muchos tacos, pero... ¿Qué es lo más loco que te haya ocurrido siendo el cuña en esta época? Muy buena pregunta, además muy acertada. Parece que... Parece que me ha leído la mente. El otro día estaba haciendo un TikTok, el de la piña, que creo que va a coger un millón de visitas, el de la piña, que justo hay una piña. Y detrás tuya hay otra. Ah, vale, pues no me he dado cuenta. Nada, nada. Vale, vale. Pues resulta que estoy haciendo el TikTok y el chaval me dice que me está grabando. Sí, tapa la matrícula, vale, tapa la matrícula y pongo una piña, ¿no? ¿Sabéis de qué vídeo estoy hablando, no? Yo no la he visto. Vale, pues mira, me ha pegado un piñazo en el coche y tal, y luego una piña pegada con desafíl. Pues cojo, grabo el vídeo, me despido de un chaval que conocí porque yo voy así y lo mío es humor callejero improvisado. La gente me pregunta ¿cómo lo haces para...? Pues yo voy por la calle y se nota el lenguaje corporal de que la gente no me conoce. Se nota. Claro. O sea, es que se nota, ¿sabéis? Es lo que a mí me encanta. Yo me crezco ante la adversidad. Me encanta a mí eso, tío, más que planeado. Me mola más así, tío. Disfruto más. Es mucho mejor. Y luego para espectadores mejor como, hostia, tío, macho, qué huevos tiene que no conoce a la gente y tal y cual. Mola más, es más divertido, ¿sabes? Pues estaba yo con la piña y la matrícula tapada y mi coche es un Seas León del año 2005. Es como yo, no es mayor, es vintage. Ya va a entrar en vehículos clásicos para pagar menos impuestos. Entonces resulta de que arranco el coche y veo que la gente me mira y digo, hostia, macho, que es un Seas León, que no es tal. ¿Qué pasa? Tal. Me acuerdo y digo, a la media hora, yo dando vueltas por ahí, vacilando ahí con, me acuerdo que estaba yo con la canción esta que me encanta a mí, tío, de la alegría de vivir. El infierno de tu loria ha pasado por mí. Bueno, una de mis favoritas. Ole, ole, ole. Un poco más se arranca y... Yo si no fuera por la voz, sería buen cantante. A la... Pero hoy en día hoy en día tampoco haces falta. A lo que voy. A lo que voy. Eso es otro tema. A lo que voy. Y cuando me acuerdo digo, ahí va. Y me bajo del coche y tenía la piña ahí todavía, que se veía, la partícula tapada, que con razón estás mirando, tío. Y luego también me ha pasado que voy a grabar y aquí... Esto es muy importante y es muy bonito. Por ejemplo, yo estoy grabando, ¿no? El otro día en Elda y la gente pasa. O sea, tú... Si tú haces lo que te voy a decir, ¿vale? Pone esto en tu mente. Tú te ves a un tío en la calle chillando. Porque yo estoy chillando. Sí. ¿Sabes? Doy fe. Claro, estoy chillando para que lo digan todos. Con 40, 30 personas las que haya. Pues claro, la gente que pasa andando, los que pasan en los coches, ¿sabes? Claro, se quedan mirando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo aprendí de un amigo, ¿vale? Esto no es mío, yo lo aprendí. Pues... Él me dijo una vez, mira Isidoro, ¿ves? Esos niños que están ahí jugando en el parque, habían dos niños pequeños y estaban riñendo. Dice, mira, están discutiendo y otra vez volvían a jugar. Y me dijo, ¿ves? Ellos riñen y vuelven a jugar otra vez porque priorizan su felicidad. Los adultos, por dinero, por ego, el ego te lo puedes tragar, no engordar o que le has tirado la caña a una chica que me gusta, bueno, por X motivos nos dejamos de hablar o nos enfadamos. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente. Vale. Entonces yo en ese momento la gente me está mirando y tú crees que yo me corto. Al revés, me crezco ante la adversidad. Y yo digo, hey, ¿por qué? Porque priorizo mi felicidad. ¿Y dónde quiero llegar con esto? Porque la cárcel más grande, la cárcel más grande es el que dirán. Te van a criticar igual, pues haz lo que te gusta y diviértete. Chicos, hombre. Eso es, tremendo mensaje. Hay que divertirse, pasárselo bien, hacer lo que uno le gusta. A ti habrá mucha gente que igual que te quiere, gente que te critique. Hombre, te voy a decir una cosa. Habrá gente que te quiera por cómo eres y otros que te odiarán por la misma razón. Pero también te digo algo, que hablen de ti bien o mal, pero que hablen, es publicidad gratis. Amigo, que hablen de ti bien o mal, pero que hablen. Claro, el día que tenemos que colocó ahí la caja de pino, a ella no va a hablar. A ella no va a hablar. Además, el que hable, yo simplemente digo eso, digo que el que habla, el que te critique y demás, digo luego cuando vayas a la caja de pino no va a estar ahí contigo llorando. Claro, el que te critica, el que te critica, algo de ti, le pica. Y ahora ya para terminar un poco con todo el tema del cuño y demás, anteriormente has dicho que bueno, todo lo que sube baja y que has aprendido bastante también en esa época de cuando pegaste tu primer boom, por decirlo de una forma, en el tema de la tele y demás. Sí. Ahora, viéndolo un poco con retrospectiva, perdona. Es que yo me creía que me iba a comer el mundo y el mundo me comió a mí, ¿sabes? ¿Cuándo la primera vez? Claro, yo pensaba que iba a hacer más cosas y esos dos años pues aprovecho para decirlo que no es fácil, ¿eh? He frustrado muchas veces. Claro, porque la gente baila el son que tú le bailas. Me explico, eres el mejor, Isidoro, eres un máquina, tal cual, pero luego ven a otro de la tele y le dicen lo mismo, eres el mejor, tal cual, te inflan y al final, sin darte cuenta en algún momento, te lo crees, ¿vale? soy el mejor, me va a salir más tele, sí, y luego llega la vida y ¡plas! Pasa mucho con los juguetes rotos, ¿no? Puede ser una forma más. Yo me consideré, me consideré un juguete roto, sí, sí, sí. La vida me ha dado, dicen que hay trenes que, esto el otro día me lo dijo una amiga mía, Leti de Almanza, que desde aquí, gracias Leti, me da muy buenos consejos y lo quiero compartir con vosotros porque también me interesa vuestra opinión, le dije, dicen que hay un tren que solo pasa una vez en la vida y a mí me ha venido esto otra vez y me dijo, claro, porque te lo has currado, si te lo curras bien, ¿eh? pasa otra vez, porque la gente ve la actuación, no el ensayo, lo que yo hago lleva detrás, ¿eh? Además, hay gente que ya me lo dice, ya tengo el reconocimiento, este ha sido lo que la verdad es que te lo curras, tal, ¿sabes? Lleva faena, ¿eh? Vete tú solo por ahí a grabar, entre todos los institutos, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Ojo que no es fácil, ¿no vale? Esto no es para cualquiera, a ver, no malinterpretéis mis palabras, no digo que yo sea ni mejor ni peor, soy diferente, ¿vale? Nadie más que nadie, pero que hay que valer, también te lo digo. No, no, y que, bueno, esto siempre lo hemos dicho muchas veces en nuestros programas alguna vez que lo hemos hablado, que siempre se critica lo de, no, es que si es tan fácil, hazlo tú, ¿sabes? Mira, todos somos inteligentes en algo, tú no le puedes decir a un gato que se meta al agua o a un pez que trepe un árbol, en cambio, dile al gato que trepe el árbol y el pez en el agua que cada uno, todos somos inteligentes en algo, mira, todos tenemos un talento, lo que pasa es que lo hacemos oculto porque te lo ves todos los días, lo haces cotidiano, pero todos somos buenos en algo, yo todavía no sé en qué, ¿me entiendes? Pero ya, tú cuñado, tú cuñado. No, pero es así, y luego otra cosa que tú has dicho, ¿no? que en nuestra opinión siempre lo hemos dicho, no existe la suerte, la suerte tú la trabajas, puedes tener ese momento de que justo este es el momento oportuno, en el momento tal, en el sitio tal, pero si tú no trabajas para estar ahí, no te sirve de nada. A mí nadie me ha regalado nada, porque si buscas una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu brazo. Nadie me ha ayudado, y lo puedo decir bien grande, ¿sabes? y doy las gracias, porque eso me ha hecho superarme a mí mismo. Qué bueno. Y, bueno, es que, sí, disculpa, nada, tiempos difíciles hacen hombres fuertes, y no eres lo que logras, eres lo que superas. Ah, además, que sí. Dime, perdona, que te interrumpió. No, nada, que bueno, pues el cuñado ahora, pues le está yendo bien, está creciendo, pero, ¿dónde quieres llegar, quieres hacer? Porque estabas diciendo antes que te estabas preparando un monólogo y demás, ¿hacia dónde quieres llevar también todo esto que te está pasando? Pues la verdad es que es buena pregunta. Prefiero vivir el momento, yo es que voy al día, voy al día, al líder, al consum, al mercador, yo, es que no se puede. Claro, entonces yo voy y que pase lo que Dios quiera. Es que he aprendido mucho con los años, estos años, aún me queda que aprender, ¿no? Pero ya estoy disfrutando más esto del cuñado, que cuando estuve en televisión, porque me ha pillado ya con, noto la experiencia de aquella vez, la noto, ¿sabes? Sí, sí, a lo mejor lo que yo estoy viviendo le pasa a un chaval de 20 años, ¿me entiendes? Sí. Y yo con mi edad sé que esto, pues, puede acabarse, pues cuando el público quiera, entonces, como bien he dicho antes, si vas de estrella, te estrellas. Esa es una reflexión. Y humilde siempre la vida, pasito a paso, costarte. Mira, no importa, esto, este mensaje va para estos que van destiraditos, que los hay. Dice, no importa lo grande que te creas, más alto es un poste y los perros lo mean. Pues claro. Me engancha la reflexión del final, en plan de... No, qué verdad, qué verdad. Total. Te voy a... Vamos a ir ya con más o menos con el final de la entrevista. Vamos, te iba a preguntar, antes de entrar en los 25 escalones, que es nuestra sección estrella, alguna anécdota, ¿no? Que es... Alguna anécdota loca, Que te haya ocurrido como el cuñado y también como Isidoro, ¿no? En plan, dos distintas, por decir de alguna forma. Aunque bueno, creo que la del cuñado la has contado, si no me equivoco, que va a ser la de la piña, me imagino. Esa de la piña, pero tengo una que me pasó... ¿Qué la meto? Como... Aquí ya era el cuñado. La meto como Isidoro, o como el cuñado. Si ya eras el cuñado, es válida. Como la meto, es como el cuñado. Es que... Es un poco... Claro, no sé si... Estaba... Un día... Para grabar el vídeo de la sexta, de Aruceros. Y me entraron ganas de defecar. Vale. Un problema muy común. Y tenía que enviar el vídeo ya. Entonces, sí, Isidoro, lo tienes que hacer en 15 minutos, me dijeron. Y yo me entró el apretón. Estaba en el castillo de Sax. Dios me libre, señor mío, que no me escuchen. Y ahí hay mucho campo. Y bueno, dije, bueno, aquí no creo que pase nada, ¿no? Chico, yo no sé qué pasa, que cuando más te escondes, fui a echar la carta al buzón. Bueno, veo que hay una caseta, que hay una luz. Digo, no me jodas. Y ya pensé, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Dios mío, ¿por qué me pasa? Cuando ya lo hice, que descargué, fui para arriba, porque hay que subir arriba al castillo, y vi una caseta con luz. Digo, no creo que haya nadie, ¿no? Las seis y media de la mañana, y la chica dice, ¿ahí viene una chica? De repente veo que hay alguien, ¡ay, qué susto! Digo, ahí va. Y yo digo, le va a dar la lor, estaba limpiando, digo, que no se dé cuenta, ¿no? Y me dice ella, digo, vamos, que no me conozca, por si me ve otro día. Y digo, es que me ha grabado un chiste, tal y cual, para la sexta. Dice, sí, si te conozco, sé quién eres. Y yo, digo, si encima me conoces, que no lo vea, que no lo vea, por favor. La tapé con piedras, para aquí y para allá, la moví de lado. Digo, madre mía, ese mejor. Claro, yo haciendo así, no le dará, no le dará, Dios mío, qué vergüenza pase. Y yo digo, porque me pasan a mí estas cosas, tío. Y al final, no sé si se dio cuenta, no se dio cuenta lo que pasó con los excrementos del Isidoro, tío, del cuñado. Bueno, si alguien quiere ver tu mierda, está ahí. A bono para el campo, de ahí creo que viene la frase de mucha mierda. Pues me salió muy bien el vídeo ese día. De aquí pido perdón. Por favor, tú de que... Era campo, pero ahora sí me... Era al principio, a la izquierda, que no era en el castillo, pero es que me siento como... Son problemas que nos pasa a todo el mundo. Quien diga que no haya tenido un apretón ahí en un momento malo... Esto no lo verá mucha gente, ¿no? Bueno. El cagón me van a sacar. El cuñado cagón. Es buena anécdota, es buena anécdota. Yo lo cuento a mí, me da igual, es un apretón que me dio, ¿sabes? ¿Y alguna en algún bolo en tu época? ¿Algún bolillo siempre se ha tenido ahí como que los bolos antes eran... No, tampoco... ¿Sabes qué pasa? Que los bolos yo me los pasé muy bien, sí, pero... No te diría así que... Ahí yo sí que bebía alcohol y me ponía, madre mía. Oye, ¿es verdad eso? ¿No te lo he preguntado? ¿Tu gusto cuando... O sea, claro, dejaste las drogas, por decirlo de una forma, de los 17 a los 23? No, pero luego sí que bebía cervecita y algún cubata, sí. Pero ya no es drogas. No, claro, lo dejaste totalmente radical. Yo ni fumo ni bebo. Además, cuidarse es quererse, ¿sabes? Y... Y bueno, eso que siempre pienso de que cuida tu cuerpo es el único lugar que tenemos para vivir. Y a partir de los 40 o te cuidas o te descuidas, ¿sabes? Bueno, pero los 40 ahora son los nuevos 30. Sí, ya, lo que he dicho antes es que la vida empieza a partir de los 40. Todo lo anterior es solo práctica. Claro, total, total. Bueno, pues vamos a ir con la sección, si te parece. Sí, primero yo te iría de pase rojo. Ah, es verdad, de pase rojo, no se lo hemos explicado. Por supuesto. Bueno, explícaselo tú. Pase rojo, bueno, ahora vienen las dos secciones estrellas de programa que son el pase rojo y los 25 calones. El pase rojo es fácil, muy sencillo. A ver, a ver a que me liáis. Tienes que invitar a alguien a que venga este podcast. Puede ser alguien que te gustaría traer. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Además me cae muy bien y justo me ha hablado hoy y se lo merece y tiene peso, tiene mucho peso en TikTok. Es el padre, el padre de TikTok. Sí, además vive por aquí cerca y él está buscando a alguien que le haga un podcast o sea que ha venido padre de TikTok. Espero que vengas con estos chicos, ¿vale? Que hacen muy buen contenido. Que te invitan aquí y me están tratando muy bien. Me van a dar un bocadillo, ¿vale? Y merienda y se están portando muy bien conmigo, ¿vale? No es peloteo, es verdad. Vente para acá. El padre de TikTok, ¿no lo conocéis? A mí me suena. A mí me ha salido un padre de TikTok. él me hizo un vídeo reconociéndome que soy pues eso, pues un cuñado. Sí. Sí, sí, a mí me suena de haber visto el... Ahora se lo digo, ahora de salir se lo digo porque me ha hablado. Pues ahora hablamos. Y vamos con la sección de su programa. Se lo explicamos a la gente que no lo sepa y también he sido, aunque bueno, más o menos se lo hemos comentado fuera. Son 25 preguntas en un minuto de las cuales nuestro invitado puede soltar una. Va increchendo el orden, o sea, por ejemplo, la primera... Hay una que puede evitar. Hay una que puedes evitar. Vale. O a ver, esto yo siempre lo digo, pero bueno, en plan te quiero decir, si hay dos que no quieres contestar no te voy a pegar una palita, solo te quiero decir en plan... Vale, vale, vale. Todo lo tomo en serio. Entonces, durante un minuto yo empezaré a realizar la pregunta de Isidoro hasta el número que llegue. Imaginaros que llega a la 15. Luego Isidoro puede decidir si quiere contestar las 10 que le quedan ya con todo el tiempo del mundo o no. Va increchendo. O sea, yo esto te lo voy a dar a la consejo. A medida, las primeras son muy buenas, pero luego a lo mejor soy un poco más cabrón y luego vuelvo a ser bueno. No pasa nada. Así que... Me estoy meando, voy a aguantar. No, si ya... Esto lo tomo en el final. ¿Te sabes el chiste del orinal? ¿Cuál es? A ver, dale. Es para mearse. ¿Y el del tren? ¿O sabéis el chiste del tren? No. ¿Suele pasar? ¿Y el del yogur? ¿O sabéis? El natural. ¿Y el chiste del zoo? ¿Lo sabéis? ¿El del zoo? Lógico. Espera. ¿Y el del martillo? ¿Sabéis el chiste del martillo? No. Pues tiene cada golpe... ¡Eh, cuñado! Vale, os dejo trabajar. Se podría tirar todo el día aquí. Sí, no. Habría que... A ver si alguien hace un contador. ¿Cuántos chistes ha tocado? O sea, me parece espectacular. Es verdad, no me has contestado la pregunta esa. ¿Cómo... Ah, sí. ¿De dónde sacan los chistes? ¿O se los estudias? ¿Realmente te salen solos? Muy buena pregunta. Yo soy una persona que aprendo de todo el mundo. Creo que ya lo he dicho antes. Que cuando uno habla solo dice lo que ella sabe. Y cuando escuchas, aprendes. Entonces, yo voy por los bares. Voy a bares de cuñao, bares normales, de todo. ¿Vale? Entonces, cuando yo cuento un chiste, ellos me cuentan. ¿Vale? Sí. Y también me los envían por internet. Otras cosas las pesco yo. Pesco cosas por internet y las comparto con vosotros. Me gusta compartir mi felicidad con los demás. Entonces digo, con este se van a reír. Venga. Y lo doy todo. Claro, claro. Yo es que digo... No, pero tienes un disco duro en el cerebro, no lo flipas. Intenta acordarme, ¿sabes? No, ojo. Oye. No, no. Esto es fuera del humor. Porque viniendo para acá me lo ha dicho mi madre. ¿Os habéis enterado lo que le ha pasado? ¿No, en serio? Ah, vale. Que de verdad. Es que claro. No, no. De verdad. Si no, no me pongo tan serio. Ya, ya. Perdón. No, tranquilo. ¿Os habéis enterado lo que le ha pasado a Alejandro San? O, bueno, claro. Claro, no os habéis metido ni al Facebook ni nada, ¿no? No, nada. ¿Vos, vos, 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 los jóvenes no tenéis Facebook? No tengo, pero... Me ha llamado mi madre cuando iba en el Uber y digo, mamá, ni que fuera familia tuya, macho. Vaya. No había enterado, no, en serio. No, no, no. ¿Os habéis enterado lo que le ha pasado a Alejandro San? No. Es que no te has metido al TikTok ni nada. No. Vale, vale. ¿Pero y qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Pues que dicen que tiene el corazón partido. Tiritas parte, corazón partido. Soy tu cuñado. Alejandro, un saludo. Joder. Yo soy un puto. Fíjate que interioridad que me ha terminado con las cosas. Y yo quito rayado por el Alejandro San. Vamos a darle 25 calones en un minuto. ¿Preparado, Isidoro? Oye, ¿de quién sospechan si se quema el zoológico? ¡De la llama! Vale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tendría que hacer solo una sección. No, yo quiero que haya un contador de cuántos chistes ha contado. A ver si lo puedo meter yo. No, luego lo hacemos al revés. Los 25 chistes. A ver cuántos chistes eres capaz de contar en un minuto. Bueno, yo me sé muchos. Y ahí porque me pillas cansado y constipado. Y tienes que pensarlo ahí más. No, no, no. Dime una palabra. No, me lo pongas. A ver si vamos a buscar Checologa. Estantería. Estantería. Bueno, eso es por ir de flipado. Dime. No, fácil. Policía. Policía. Ah, es que este ya se lo contaba a un tiktoker y lo voy a publicar. Ah, entonces no. Ah, bueno, bueno, sí. Policía, ¿no? Dice que era un ladrón que estaba tan gordo, tan gordo, tan gordo, que la policía no podía rodearlo. Claro. A lo mejor ese no se puede contar, ¿no? Por el tema de homofobia, ¿no? Dime tú otra palabra. Claro, es que ahora hay que... Dile, León. León. Es que estás poniendo una palabra. Joder, León. Yo qué sé. Sí, sí, sí. Es que le conté. Es que eso se lo conté a Sergio León. El chiste de tuve un millón de visitas. En una pelea. En una pelea entre un león y una rata. ¿Quién gana? La rata. Porque hace... Rata, ta, 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 ta. Ese se lo conté a Sergio León. Un millón de visitas. Lo sacaron en el de Márquez y te lo envié. Sí, pero he exagerado. Qué facilidad. Yo quiero otra. Yo quiero otra. Esto es como batalla de gallos. Sí, sí, sí. Yo es que ahora estoy flipando. Y los armarios. Dice, hola, hola. Estos armarios. Tenía uno, pero me lo estoy aprendiendo. Lo tengo en el Mobileye en favoritos. Dice, son empotrados. Dice, no, son mil quienes tal. O estos ya están. Algo de eso. Lo tengo apuntado del armario. Pero no me lo he aprendido. Dime. Yo qué sé. Comida. ¿De comida? ¿Un chiste de comida? ¿Qué comida? Dime. ¿Qué comida? No sé. Algo de comer. ¿Qué dices? ¿Helado? ¿Helado? Ah, este también lo tengo punto ahí. Dice que el lado oscuro de Wendell. A ver, a ver. Lo tengo ahí. Me están diciendo todo lo que me estoy estudiando y me están dejando mal. Me están dejando mal. ¿Quieres que vaya con los 25 calones? A lo mejor te encuentras por ahí algún chiste. Venga, vale, dime. Venga, vamos con él. ¿Te acuerdas de cómo era la sección? ¿Ves cómo no se puede ir de flipado? ¿Te acuerdas de cómo era? Sí, sí. ¿Te acuerdas de cómo era? Sí, sí. 25 preguntas y tengo que responder rápido, ¿no? Exactamente. Y hay una que te puede saltar. Y luego ya decides si quieres terminarlas o no. Venga, vamos. En 3, 2, 1. Ya. Nombre. Isidoro. Edad. 41. Estado civil. Soltero. Comer, dormir o follar. Comer. Lo primero que haces al despertarte es? Desayunar. Un sueño por cumplir. Contarle el chiste a Nacho, el de Real Madrid, el de Nacho. ¿Cuánto dinero has ganado por ser el cuñado? Hay cosas que el dinero no puede comprar y la felicidad de hacer reír a los demás, eso no tiene precio. ¿Y cuánto cobraste? ¿Por quién quiere casarse con mi hijo? No hablo de dinero. Lo cuento como un paso. Un ídolo. ¿Cómo? Un ídolo. ¿Un ídolo qué es? Un ídolo. Un ídolo. Ah, hombre. José Mota me gusta mucho. ¿Contacto más famoso de tu móvil? Con Víctor. Víctor Janeiro. Es uno de mis... De las mejores amistades que aún tengo contacto con él. El hermano de Jesús Linduí. Sí. Me trató muy bien y me sigue tratando muy bien. Tiene mucha paciencia conmigo porque ya dice que soy muy pesado. Persona. Tiempo al tiempo. Es que yo... ¿Sabes que su novia... No sé si... ¿A Trapote me conoce? Yo estaba cenando con ellos. ¿Pero siguen juntos? Claro. Pues Trapote era de aquí de Leganes. ¿Tú sabes eso? No, pero me conoce ella muy bien. Estuve con ella en Mila que en Salta. Ah. Claro. Son muy bajos. Conmigo se portaron muy bien. Vale. Pues sigamos. ¿Quieres terminar? Te has quedado por la once. Claro. Sigue, sigue. Venga, terminamos. ¿Persona más famosa con la que te has liado? Con nadie. Las famosas no quieren nada conmigo. Alguna habría. Ah, olvido hormigos. Lo intenté. Pero me quedé con las ganas. En el hotel. Es verdad. En el hotel de Mila que en Salta. Pero me quedé con las ganas. Se ve que yo soy muy feo para ella. Y lo entiendo. ¿Te rechazo podríamos decir? Medio calabazas, pero bien grandes. Bien demora, ¿eh? ¿Qué marca te ha ofrecido más dinero ahora mismo? Pues justo ahora mismo estoy en ello. Pues a ella, como tú veas. Justo hoy recibe la llamada. Sí, hoy recibe la llamada. Tengo que ir a Murcia. Entonces, si quieres, la pasamos para no desvelar. Pero no me gusta hablar de dinero. Si podemos evitarlo es que... Sí, sí, sí. No, es solo la marca, pero mejor no. Pues si estás en plan de negociación... Una marca de patinetes. Venga, vale. ¿Persona que más te ha decepcionado? Pues... Alejarte de algunas personas no es egoísmo. Es amor propio. Y cuando tú montas un negocio o haces algo, te llevas el desengaño. Donde quiero llegar es a esto. El éxito es como los pedos. A la gente le molesta cuando no es suyo. Y me he decepcionado con algunas personas. Que tú piensas que se iban a alegrar. Pero la gente se alegra de que te vaya bien. Pero nunca mejor que a ellos. Nunca. ¿Comida favorita? Los gazpachos manchegos. ¿A qué jugador, que no sea macho porque lo hemos dicho ya, te gustaría contarle un chiste, rollo, que te hiciera mucha ilusión? Ronaldinho. Eso ya me ha dado. Sería top. ¿Y a qué futbolista no le contarías un chiste? Rollo que no te cayese bien o... Alguno tienes que tener. ¿No? ¿Alguno que me caiga mal? Sí, en plan de decir, este no haría algún chiste con él. Pues no sabía responderte. Yo no hago las cosas... Hombre, si veo a alguien que va un poco vestirado y decreído, pero hasta ahora... Ojo, se te ha iluminado, ¿eh? Sí. Tengo una anécdota negativa. Que no es negativa, que él no está obligado a grabar un vídeo conmigo. Como un futbolista que se negó a grabar. No, lo hizo. Lo hizo, al final lo hizo. Pero yo vi a su novia que le decía que no con la cara. Y yo lo pillé. Y luego, bueno, así, él accedió. ¿Sabes? Cuando yo estaba empezando. Me pasó una cosa. Estaba yo en el... Es que no voy a decir el... Claro. Estaba yo allí a la salida del Martínez Valero. Y yo no sabía que ellas eran... Bueno, yo metí la gamba. La anécdota está buena. Te la puedes meter ahí. Escucha, yo estoy allí. Y habían allí unos señores que me conocían. De aruseros y eso, ¿no? Ah, tal, cual. Y ellas... Yo veía que... Eh, un vídeo. Mándale un saludo a una amiga, tal. Ellas, ¿no? Las chicas que había allí. Muy guapas. Y de repente veo que vienen dos o tres futbolistas y le digo a ellas. ¿Quiénes son? A ver. Era... Es un equipo casi de primera, ¿vale? Que se empiezan a primera. Y empiezan a reírse ellas. Y se ve... Y yo digo, hostia, pero... ¿Por qué se ríen? Y cuando se van acercando eran los novios de ellas. Y le dije a ellas que quiénes son. ¿Quiénes son? Y son famosos. Estamos hablando de futbolistas de segunda y uno va a subir a primera seguro, ¿sabes? Y yo digo, vaya tela, tío. Y me pasó eso, ¿sabes? Que ella le decía que no, ¿sabes? Y su misma suegra y todo. Yo, pero ¿estos quiénes son tan? Claro, yo... Y luego, para disimular, le dije... Es que si no me conozco ni los del Valencia. Y encima es que es verdad. Yo veo a un futbolista del Valencia... Yo veo a la Miña Mal, que es del Barça, en la playa, con un bañador... Y no le reconoces. Pues a lo mejor no. Claro, no puede ser, ¿eh? A lo mejor me he pasado, la Miña Mal. No, pero te puede pasar en vez de que vayas así tan normal y que no estés pensando justo. Se me escapan los jóvenes famosos, se me escapan. El otro día estuve en el festival de Negrita Festival y habían allí... Me pidieron... Me saludaron unas personas y tal... Que si no quedaba muy despropotente lo que iba a decir. Que hablaron conmigo unas personas y se me acerca un muchacho después de que terminaron de saludarme y dice Isidoro, ¿sabes que no sabes quiénes son estos? Y dice, pues este tiene 5 millones de señores en TikTok. A los chavales jóvenes digo, pues yo no sé quién son. Claro, y ahora sabes que... Y ellos notan, no tampoco, ellos notan que yo no los reconozco. Porque el cuñado está en otra... ¿Por qué soy cuñado? Pues por estas cosas. Pues claro. ¿Lo mejor de tu trabajo actual es...? Cuando haces el bien, te sientes bien y sacar una sonrisa... La sonrisa es medicina para el alma. Y hacer reír a... Sobre todo a los niños, que a los adultos también me gusta, pero a los niños es muy gratificante, tío. Los ves como se ríen contigo. En el momento que estoy haciendo el TikTok, se me va la olla, tío. Se me va la olla y la vajilla entera. Y la vajilla entera se me va. Porque los veo disfrutar y me contagio. Cuando tú ves a alguien de buen humor, se contagia. Y cuando está de mal humor, también. Por eso os he dicho antes que... Aléjate de quien apague tu sonrisa, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy con los niños que se están disfrutando el de Superman el otro día, ¿has visto el de Superman? Sí, sí. Y los veo tal cual... Y los veo... Y por favor, nunca hay que perder el niño que llevamos dentro. Eso me hace a mí muy feliz, tío. ¿Y lo peor? ¿Lo peor? ¿De tu trabajador? ¿Qué es lo peor? Si hay algo mal, a lo mejor me dice... Sí, porque ahora mismo estoy saturado. Ahora es verdad. Estoy hasta arriba. Es verdad. Estoy hasta arriba de cosas, para aquí, para allá. Entonces, creo que voy a tener que necesitar la ayuda de... Si ya no es un representante, necesito... Sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. No, porque yo no... No das a basto. Es que no quiero... Sí, sí, pero que... Parece un flipado que este que se ha creado. No, pero es verdad que... No me esperaba esto. Las cosas son como son también. Hay que hablar de... Sí, pero... No, pero es normal, porque hay veces que necesito a alguien que te eche un cable, o por lo menos para... Sí, ahora mismo sí lo necesito, tío. Y... ¿Vale? ¿Albacete o Madrid para vivir? Hombre, Albacete. Yo soy de la mancha, tío. Yo sabía que ibas a decir Albacete, pero... Albacete, por favor. Yo soy manchego. Yo nací en Valencia, en la antigua fe. ¿Vale? Pero desde los cuatro años vivo en Almanza, porque no eres de donde naces, sino de donde paces. Y vamos, Albacete... Almanza, Almanza, por fin. Almanza. ¿Chiste para terminar la entrevista? Tengo muchos. A ver, hay muchos que me gustan. Uno, uno. Si solo te pudieras quedar con tu chiste favorito, lo tienes que contar ahora. No se puede elegir uno entre los mil que tengo, pero hay uno que me gusta mucho. Dice Paco, te dejo, pero quiero que sepas que los años más felices de mi vida han sido casada contigo, a tu lado. Como aquella noche en la cabaña junto al río, que hicimos el amor ocho veces seguidas. Dice Paco, pero ese no era yo. Y dice, ya bueno, da igual, pero estaba a casa contigo. Soy tu cuñado. Estaba a casa contigo. Ese es buenísimo, tío. Ese me encanta. No me lo esperaba. No te lo esperaba. No me lo esperaba. Es muy bueno. ¿A qué tiene miedo Isidoro? Hombre, la salud creo que es lo más importante. Pero yo tengo miedo a una cosa y la voy a decir. Que a mí me pase algo en vida estando mis padres vivos. O sea, que me pase lo que sea, pero después de ellos. El sufrimiento, ¿no? Claro, porque es natural en la vida ver Isidoro a los padres, pero no es tan natural unos padres que le pase algo a... Y más yo que soy hijo único. Entonces por eso dejé las drogas, por eso me cuido mucho, porque intento... Pues mucha gente piensa que el gimnasio o el deporte en general es ganar músculo y perder grasa. Y no. Es terapia. Es terapia también del coco y retrasar el envejecimiento, salud, lo es todo, tío. Entonces pues tengo miedo a eso, que no me pase nada. Vamos con las tres últimas ya. ¿El cuñado es? Un adjetivo que tuvieras que poner. El cuñado es, pues una persona que... que le gusta pasárselo bien. La locura lo cura. Y si nos llaman... Mira, sí, lo que has dicho antes, lo peor. Alguna crítica de... Estás loco, estás loco. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento. Si nos llaman locos por ser felices, bienvenido al manicomio. Y la última que se le hacemos a todos los invitados y la has tenido detrás todo este tiempo, La Escalera Roja es... ¿Cómo, cómo? La Escalera Roja es... Pues un sitio para venir que es muy acogedor. ¿No? Lo que tú te sabes. Como si sabes. Sí, que me han tratado muy bien. Y estos chicos van a subir para arriba. Ya lo veréis. Pero si lo dice Isidoro... Yo soy muy bueno adivinando cosas, ¿eh? Menos la lotería. Es verdad. O sea, hay que pulir un poco más. Ese detalle ya solo te falta la lotería. Si ya haces eso... Y me dijo un amigo que me ha examinado y siempre acierto, tío. Tengo ahí... A ver, siempre alguna vez me puedo equivocar. Pero ya verás, ya verás como sí. Ojalá. Y sea así. Isidoro, por nuestra parte, ha sido todo un placer. Sobre todo porque hemos conocido un poco a ese Isidoro más personalmente que yo creo que también a la gente le va a venir muy bien conocerlo. Sí, así ven que no estoy tan zumbado. Porque los vídeos, como me gusta que se rían, pues... Claro. Lo doy todo, lo doy todo. No, yo le he dado todo también. Yo le he dado todo aquí también. Así que, por nuestra parte, muchísimas gracias. Esperemos que hayas estado cómodo y demás. Y ahora te haremos ese bocata que... Que tanto quieres. No, no vais a escapar, ¿no? No, pero oye, que quiero aprovechar para deciros que bueno, que me habéis tratado muy bien. Sois muy agradables, muy simpáticos y muy cercanos y por eso creo que... La gente así llega lejos, tío. Que os cueste más que a otras personas no quiere decir que no lo vayáis a conseguir. Simplemente que a lo mejor necesitáis más tiempo. ¿Vale? Quedaros con eso. Porque la vida no es lineal. Un día estás aquí, otro día estás aquí y otro día estás aquí. Además que sí. Pero es que se necesitan días malos. Se necesitan días grises para darte cuenta lo bonito que son el resto. Es necesario pasarlo mal para valorar el bien. Qué bueno. Además, una reflexión muy bonita. Para acabar. Para acabar. Alvarito, nos vamos a ir despediendo. Ha sido todo un placer un día más tenerte a mi lado. Isidoro, mil gracias por venir. Esto es tu casa siempre que lo necesites. Y familia, a vosotros, pues si has llegado hasta aquí recordamos que os podéis suscribir que es totalmente gratis. Que han ido apareciendo todos los rótulos por si queréis cotillar ahí un poquito en las redes sociales tanto de Isidoro como las nuestras. Y que nos vemos, si no me equivoco, el miércoles 17 que vuelve Raquel con su sección Abrazándole Más Allá. Y que mientras tanto nosotros seguiremos por aquí haciendo felices a la gente. Eso está muy bien. Así que nos vemos familia. Sed felices. Chao, chao. Dios cuñaos.